¡Suscríbete! Dice, buscando la libertad para Ludio, Texas Y a los amigos, dice Yo hace algunos años, por lejos de mi hogar Buscando ser mi vida, buscando libertad Mi madre me dio un beso y me dijo, vete en paz Mi padre dijo, cuídate, sé que un día volverás Volé como un gorrión, volando en libertad Tomé lo que me daba y el mundo fue mi hogar Y caminé sin rumbo para poder lograr Un par de risas menos, un par de penas más En la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Es la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Ya hace algunos años, por lejos de mi hogar Buscando ser mi vida, buscando libertad Mi madre me dio un beso y me dijo, vete en paz Mi padre dijo, cuídate, sé que un día volverás Volé como un gorrión, volando en libertad Tomé lo que me daba y el mundo fue mi hogar Ahora me pregunto, ¿qué es la libertad? Si es alzar el vuelo, ¿de qué sirve volar? En la libertad En la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar En la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Así bueno, tenemos una boletita ahí de parte de la señorita quinceñera Que manda a solicitar también sus temas Dice más o menos, dice especialmente para los papás Por ahí de la señorita quinceñera Según para sus hermanos Un saludo especialmente para Para Jesús Ruiz También con la canción de un saludo Especialmente para Esther Domínguez Que radica por allá desde Dallas También con la canción Del columpio Y un saludo especialmente para Lorenzo Ibero por allá desde Dallas También con la canción de Tu Cárcel Un saludo especialmente también para Flor Para Flor Martín Especialmente Y Julia Y también para Mario José Ángelo También para Para los cubos También Por ahí del mesquite También con la canción de La batalla Dice para la también Para su inte quinceñera También con la canción de La boxeadora Que acaba de salir Especialmente para todos los amigos Para allá desde Dallas Para todos los que nos acompañan Para allá desde Dallas También quieren Palillos chinos Muchos temas Que manda a solicitar Para ahí la quinceñera La festejada Vamos a tratar de complacerla Para ahí tema por tema Para ahí a su ramito musical Esperamos lo disfrute Ahorita tenemos especialmente Palillos Palillos chinos Mientras tanto tenemos Palillos chinos Para las familias Que nos acompañan desde Dallas ¡Ay! 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 ¡Gracias!